Como saben ustedes, el Papa Francisco ha publicado la exhortación apostólica Christus Vivit, que la ha redactado deliberadamente como una carta a los jóvenes. Y lo primero que hay que decir, voy a tratar de explicar y resumir de alguna manera el documento, que es un documento masivo, son 180 páginas que tiene el folleto de la librería editrice vaticana, y tiene 299 párrafos. En ella el Papa comienza diciendo, vive Cristo, de ahí el nombre Christus Vivit, vive Cristo, esperanza nuestra, y él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son, él vive y te quiere vivo. Y el Papa sigue explicando, a todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta exhortación apostólica, es decir, una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe, y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Esta es la razón por la cual todo este documento, en vez de ser un texto expositivo, aunque tiene muchas partes de expositivo, está dirigido en primera persona a los jóvenes, a pesar de que en algunas partes, como vamos a ver, entra a temas complejos. Y el Papa dice, cuando explica el deseo de dirigirse a los jóvenes en esta forma de una carta, dice, uno puede pasar su juventud distraído, volando por la superficie de la vida, adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas y de entrar en lo más hondo de la vida. De ese modo, prepara un futuro pobre sin sustancia. O uno puede gastar su juventud para cultivar cosas bellas y grandes, y así preparar un futuro lleno de vida y de riqueza interior. El Papa explica que la Iglesia tiene que ser liberada de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. Pero también, dice el Papa, pidamos que la libere de otra tentación. Creer que es joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece. Creer que se renueva porque esconde su mensaje y se mimetiza con los demás. Eso no es ser Iglesia, explica el Papa. La Iglesia, dice el Papa, y ahora lo estoy citando, estoy citando directamente de la Christus Vivit, es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Y el Papa sigue diciendo, ¿no? Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser bichos raros. Todos tienen que sentirnos hermanas, hermanos y cercanos, como los apóstoles, que gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. Y el Papa luego ofrece todo un capítulo sobre la santidad de los jóvenes, ¿no? Que ha tenido como modelo a María Santísima. Y nos dice que siempre llama la atención la fuerza del sí de María joven. La fuerza de ese hágase que le dijo al ángel fue una cosa distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un sí como diciendo, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión, vamos a ver qué pasa. Ella era decidida. María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios. Y el Papa luego pasa a explicarnos en el segundo capítulo el modelo de los jóvenes santos y va mencionando los santos jóvenes a lo largo de la historia que dieron radicales cambios haciendo una mención, una pequeña biografía de cada uno de ellos, ¿no? San Sebastián, San Francisco de Asís, Santa Juana de Arco, el beato Andrés Puyén, un joven vietnamita del siglo XVII martirizado, Cateri Tecahuita, la santa nativo americana de los Estados Unidos, Santo Domingo Sabio, el gran discípulo de San Juan Bosco, jovencito, murió joven, Santa Teresa del Niño Jesús, el beato Seferino Namuncurá, el nativo argentino que quiso ser salesiano, otro santo salesiano, futuro santo, el beato Isidoro Bacanya, que era un laico del Congo, mártir en 1909, Pierredor Giorgio Frasati, el famoso beato amante de las montañas y de la acción, y la más reciente beata Chiara Luce Badano, que murió de cáncer, ella de una joven de un movimiento apostólico italiano. En el tercer capítulo, el Papa habla de la importancia de hacer un diagnóstico balanceado de los problemas de la juventud, y dice, hoy los adultos corremos el riesgo de hacer un listado de calamidades, de defectos de la juventud actual. Algunos podrán aplaudirnos porque parecemos expertos en encontrar puntos negativos y peligros, pero ¿cuál sería el resultado de esta actitud? Es decir, solamente ver las partes negativas de los milenials y de los jóvenes. ¿Cuál sería el resultado de esta actitud? Dice el Papa, y responde, más y más distancia, menos cercanía, menos ayuda mutua. Y por eso el Papa pide que reconozcamos que existen muchos tipos de jóvenes en el mundo con muchas dificultades, desde la guerra, la violencia, la persecución de los jóvenes que son mártires, hasta el problema del individualismo, de las adicciones en el mundo occidental. Y al respecto, después de todo este diagnóstico, el Papa dice, no seamos una iglesia que no llora frente a estos dramas de sus hijos jóvenes. Nunca nos acostumbremos porque quien no sabe llorar no es madre. Y se supone que la iglesia es madre, ¿no? Pero el Papa advierte que la cultura actual, y leo, presenta un modelo de persona muy asociado a la imagen de joven. Se siente bello quien aparenta juventud, quien realiza tratamientos para hacer desaparecer las huellas del tiempo. Los cuerpos jóvenes son constantemente usados en la publicidad para vender. El modelo de belleza es un modelo juvenil. Pero estemos atentos, porque esto no es un elogio para los jóvenes. Solo significa que los adultos quieren robar la juventud para ellos, no que respeten, amen y cuiden a los jóvenes. En un mundo que enfatiza excesivamente la sexualidad, dice el Papa, es difícil mantener una buena relación con el propio cuerpo y vivir serenamente las relaciones afectivas. Por esta y por otras razones, la moral sexual de la iglesia, no se refiere al Papa, suele ser muchas veces causa de incomprensión y de alejamiento de la iglesia, ya que se percibe como un espacio de juicio y de condena. Y qué importante es, en consecuencia, presentar la enseñanza moral de la iglesia, pero hacerlo, como más adelante va a explicar el Papa, de una manera que sea realmente reveladora de la belleza de esta doctrina. El Papa dice que hay tres temas que es importante abordar en este tercer capítulo y dice que tres temas que se han tocado en el sínodo, que es el mundo digital, que está bastante bien abordado, sobre las dificultades, los desafíos y las oportunidades apostólicas. Los migrantes, o sea, el número de jóvenes que migran, que están migrando desde los países del sudeste asiático, desde el África, desde América Central y América Latina, hacia centros económicos más estables y más poderosos. Y cómo este es un fenómeno que afecta enormemente a la juventud. En el capítulo cuarto, este es un capítulo donde el Papa escribe probablemente los pasajes más bellos de toda la exhortación apostólica y aborda tres temas, los cuales no voy a detallar porque es bastante poético. Entonces, haría una injusticia seleccionando un texto y omitiendo otro. Pero se refiere a tres cosas y dedica largos párrafos a este tema diciendo Dios te ama, en primer lugar, Cristo te salva y Jesucristo vive. Estos son los tres conceptos que el Papa desarrolla y por qué es importante para los jóvenes. Personalmente, como una sugerencia pastoral, creo que este capítulo es excelente para comenzar con los jóvenes. Yo, de hecho, pienso con los jóvenes, con los cuales hago un poco de ministerio, de apostolado, es darles este capítulo, el cuarto capítulo, para que lo lean y comiencen por lo menos por ahí. Y vivamente recomendado, porque hay reflexiones muy hermosas en un lenguaje muy asequible por parte del Papa. El capítulo quinto, como les digo, es un documento masivo, es un documento muy grande, muy texto, muy extenso. En el capítulo quinto, Camino de Juventud, el Papa habla de cómo los jóvenes tienen toda esta inquietud interior que es propia de la juventud y cómo hay que encaminarla de manera positiva, es decir, perseverar, como dice él, en el camino de los sueños. Y el Papa dice algo muy interesante, mientras luchas para dar forma a tus sueños, vive plenamente el hoy, entrégalo todo y llena de amor cada momento. Vivir en amistad con Cristo. Ese es lo importante, vivir en amistad con Cristo. Y el Papa dice, tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo más allá de lo que digan y opinen los demás. Llegar a ser santo es llegar a ser más plenamente tú mismo. Y les advierte a los jóvenes, no cabe esperar que la misión sea fácil y cómoda. Algunos jóvenes dieron su vida con tal de no frenar su impulso misionero. Palabras del Papa. El sexto capítulo se llama Jóvenes con Raíces. Y el Papa explica cómo es importante aquí conectar a los jóvenes con los ancianos, con los adultos, con los más viejos, con los más sabios, sin aceptar todo lo que dicen, sin necesariamente estar de acuerdo con sus falsas prudencias que pueden tener, que podemos tener los mayores. Pero la importancia de conectar con el valor de los ancianos, de los mayores, y sobre todo de las tradiciones, para que echemos raíces. El capítulo séptimo es el capítulo sobre la pastoral juvenil, qué hacer en la pastoral juvenil. Y son cosas tan específicas para una nueva pastoral juvenil de la iglesia que lo voy a dejar para otro punto de vista. El punto de vista de mañana voy a dedicarle exclusivamente a este capítulo séptimo. El capítulo octavo aborda el tema de la vocación. Lo fundamental, dice el Papa, es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven es ante todo su amistad. Ese es el discernimiento fundamental. Toda pastoral es vocacional, toda formación es vocacional, y toda espiritualidad es vocacional. O sea, la esencia de que ese sea un momento de discernimiento para los jóvenes. Y acá, el Papa dice cosas muy bellas para los solteros, por ejemplo, y dice, incluso si no son intencionales, pueden convertirse en testimonio particular de dicha vocación en su propio camino de crecimiento personal. Reflexiona luego sobre el matrimonio y el ejemplo de las parejas casadas para los jóvenes que están pensando en esta vocación. Y el sacerdocio y la vida consagrada. Y sobre el sacerdocio y la vida consagrada, el Papa dice a todos los jóvenes, no descartes que esta sea su vocación. Y dice textualmente, en el discernimiento de una vocación, no hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de consagración. ¿Por qué excluirlo? Ten la certeza de que si reconoces un llamado de Dios y lo sigues, eso será lo que te hará pleno, dice el Papa. El capítulo noveno, finalmente, es el capítulo sobre el discernimiento. Y habla de la importancia de enseñar a los jóvenes a usar el juicio, a usar la razón y al mismo tiempo dejarse inspirar por Dios como forma de vida. Esta combinación de saber pensar y saber abrirse a la acción del Espíritu Santo. es un equilibrio delicado entre el uso de las potencias mentales y emocionales que Dios nos ha dado y de la acción del Espíritu que nos va guiando para que pensemos qué es lo mejor, qué es lo que Dios quiere de cada ocasión, incluyendo el discernimiento que nos proporcionan las enseñanzas de la Iglesia. Y el Papa concluye con una frase muy bella, dice Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos. Corran atraídos por este rostro tan amado que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo los empuja en esta carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. Nos hacen falta y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos. Así concluye esta hermosa carta apostólica que todos los católicos tenemos que leer con paciencia y especialmente ese capítulo cuarto, entregar a la lectura de los jóvenes. Que tengas un buen día.